¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Fuerta entera y empezad Parabambam Chúpföjá Herebemven Chúpase Biiii din Chúpase Gorobón Chúpase mamun Chupachunchuu ¿Qué te lleva cerca? Todo menos el recreo. Otro materia. ¡Ocho! Uy, 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 me ganaste. ¿Ocho materias? Sos una bestia, Mosca. Nadie la ama. Después las levanta en el último trimestre. No, Corcho, ya no tengo tiempo. Mosca, ponete las pilas y levantá aunque sea algunas. Más que las pilas, se va a tener que poner una usina. Porque para levantar todo eso... ¿Cómo le vas a decir a Belén? ¡Hola! ¡Qué silencioso! No sabía que habían llegado. Lo que pasa es que estamos de duelo. Nos entregaron los boletines. Bueno, a ver. ¿Quién va a ser el primero que me muestre el suyo? Guille no. Porque para sacarse todo bien no es muy común, ¿no? Bueno, dame tuyo. Muy bien. A ver. Bueno, Roña, muy bien. Muy bien de verdad, ¿eh? Veo que mejoraste mucho esfuerzo por acá, ¿no? Ah, sí, por el esfuerzo. Tomá el mío. Esfuerzo tiene muchísimo. Pero tiene pocas notas altas. Bueno, no importa. A mí no me importan las notas altas. Me importa eso. Que se esfuercen y que aprendan. Así no se llevan materias. Este. A ver, este. Acá está el mío. El chico 10. Bueno, en gimnasio no. Bueno, no importa. No importa, de verdad. Yo no quiero que se persigan con los boletines. A mí lo que me importa es que estudien. Yo les exijo eso nada más, que estudien. Mosca, el tuyo, dale. No, no, Belén. A mí no me lo entregaron. ¿A dónde vas? Voy al colegio. Carmen, no se olvida que voy a la tarde. No, querida, no. Hoy no vas al colegio. Tenemos algo muy importante que hacer juntas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotras? Ir a ver a un falsificador de documentos. ¿Para qué? Para que nos haga tu nuevo documento y saber cuánto nos cobra. Carmen, yo ya tengo documentos. Sí. Pero necesitas uno con tu nombre artístico. Milagros. Uy. Ay, ¿por qué se va el gran lío? Chicas, ¿qué hacen? Hoy inauguramos nuestro club. ¿Se puede saber qué es esto que me dieron en la calle? Club de solitos y solitas. Y este solo, si los chavos no te con quién salí, no dudes en llamarnos o escribiros. Yo sí y pato. Hoy empieza nuestro club. Para demorarse. ¿Qué? Claro. Los chicos y las chicas llenan estas fichas con sus datos y sus gustos. Nosotras las comparamos y se forma la pareja. No puede fallar. Hicimos esos carteles con el teléfono y la dirección del hogar. Porque viste que hay muchos chicos que les da vergüenza a mí personalmente. ¿No le parece bárbaro? No. Esto a mí me parece una estupidez. Y de ustedes dos es la estupidez más grande que se les podía ocurrir. En realidad, ¿sabe qué? Se van superando. A mí me parece divertido. Aparte ayudan a que la gente se enamore. Ay, Millie, por favor. ¿Quién les va a dar bolillas a estas dos locas? Perdóname, Gemena, pero ya tenemos la primer ficha de una socia. A ver, ¿y quién es la tarada? Mora. Ahora nos fijamos entre las fichas que tenemos de los varones. Le buscamos a su pareja y es infalible. ¿Cuántas fichas de varones tienen? Por ahora ninguna, pero ya van a llamar. Estos papeles son para que Guillie y Mosca se hagan unos análisis. ¿Qué, tienen algo? ¿Les pasó algo? ¿Eh? No. A Mosca lo veo un poco desmejorado, pero puede ser cansancio. Bueno, pero si los mandas a hacer análisis, qué sé yo, no sé, ¿es algo específico? No, están en la edad del crecimiento. Es un análisis de rutina, no es para preocuparse. No, claro, los chicos crecen. Sí, los chicos crecen. Y cambian. Todo cambia mucho, ¿no? No entiendo. ¿Qué me querés decir? Eso, todo cambia. Nosotros cambiamos. ¿No? A ver, ¿vos me querés decir algo? No te animás porque es de ayer que estás dando vueltas. Sí. Belén, mirá lo que me dieron para vos. ¿Una rosa? Sí, con una cartita. A ver, Lela. Ayer un ramo de flores y hoy una flor, así que te hiciste amiga de un florista. Disculpame, pero me tengo que ir. ¿Quién es el amigo nuevo de Belén? No entiendo. Es mi tío, el hermano gemelo de Alejo. Es muy bueno y es re lindo. ¿Vos le habías dicho a Diego que era el novio? ¿Es verdad? Bueno, Facundo, la verdad es que... ¡Hola, papi! Hola, petiso. Vi el auto afuera y me dijeron que estabas acá. Bueno, ahora vamos. Sol, ¿Belén tiene novio? Sí, Facundo, claro que sí. Está re contenta. Pero no le digas nada a nadie, ¿eh? Porque no quiere que se entere nadie. ¿Qué haces, Nico? Estoy armando un rincón para mi alma. Bueno, mientras vos trabajas, ¿te podás hacer una rincón? ¿Para qué? Para un juego de inmetro. Bueno, vale. ¿A vos cómo te gustan las chicas? Mudas. No, pero yo me refiero a si te gustan altas, flacas, gorditas. No le importa. ¿Y qué cosas te gustan hacer en tu tiempo libre? Aviones. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Aviador. ¿Y cuál es tu comida preferida? Golosinas. ¡Visto, Pato! Ya conseguí lo que necesitábamos. Yo también. Gracias, Niki. ¿Le pudiste hacer la ficha a Marcos? Sí, y a lo mejor no te fue con Nico. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a compararlas con la ficha de Mora a ver cuál es la pareja ideal. ¡Ay, qué emoción! Bueno, ¿cómo le gustan las chicas? A Marquitos, enana, como yo. Bueno, a Nico no me importa. Y Mora dijo morocho. A Mora la comida que más le gusta son las milanesas con pama fritas y los dulces. ¿Y a Nico? Las golosinas. ¡La primera coincidencia! ¡Sí! Bueno, ¿qué le gustaría hacer cuando sea grande? A Marquitos, bombero. Y a Mora, modelo, maestra, cocinera o azafata. ¿A Nico? No, no, no puede ser. Aviador, ¿te das cuenta? Azafata, Aviador, la pareja perfecta. ¡Mora! Gracias por la rosa. Y por la invitación. Miren que voy a cocinar yo, ¿eh? A Sol le encantaría venir. Pero la verdad, prefiero que no venga porque a tu hermano no le cayó muy bien que te debiera. ¿Qué tal? Hola, no nos conocemos, ¿no? Él es Manuel Méndez Ayala, el hermano de Alejo. Facundo Braus en el médico del hogar. Un gusto. ¿El hermano de Alejo Méndez Ayala? Ah, buen tipo tu hermano. Siempre me cayó muy bien. ¿Sos del barrio? No, vengo acá a hacer música. Ah, ¿no trabajás? Es músico, Facundo. No, pero un trabajo normal, digo. Zapatero, contador. Hola. Ya me saludaste como tres veces, Mora. Bueno. ¿Estás bien ocupado? Sí. Te estoy mirando. ¿Y? Hola. Eh, chicos, ¿ustedes creen que Nico me parece ideal? Seguísimos. Ahora estamos. Se formó por las fichas y nunca fallan. Claro. Y la ficha me hace como tengo que hacer para que Nico me hable. Busca, ¿hasta cuándo le vas a esconder el boletín a Belén? No sé. No, nos estaba pensando en falsificarle la firma. ¿Qué? ¿Estás loco? Y bueno, solamente por este trimestre, hasta que levante las notas. Después le digo la verdad. Sí, tenés razón. Porque si se entera, Belén, ninguno de tus desmayos te salva, ¿eh? Manolito, no se hablen más. Voy a guardar el boletín en un lugar seguro hasta decidir qué hacer con él. Chicos, vean los boletines, así los firmó. Busca, ¿no me dijiste que no te habían dado el tuyo? ¡Ese es mío! Sí, vení a firmar estos, Belén. Sí, este también. Bueno, volví a ver. Pero los firmo después. Primero los quiero mirar bien. Bueno. Chao. Gracias, chicos. Mirá, no sé si gracias, pero agarra la carpeta y ponete a estudiar ya. No, 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 Guille, no, no. ¿Qué no? No podemos perder más tiempo. Ponete a estudiar ya. Está bien, Guillermo, pero... ...antes tengo que hacer una cosa más importante. Esconder el boletín en un lugar seguro. ¿Falta mucho? Un poquitito, nada más. Estoy aburrida. Bueno, mora, tenés que acostumbrarte y tener paciencia. La vida de las mujeres es así, sacrificada. Vas a ver que después de todo esto, Nico te va a dar bolilla. Claro. Antes ni te registró porque no estabas preparada. Pero ahora... Pato, eso es lo que tenemos que hacer. Para brindarle a nuestras clientas un servicio especial para dejarlas re-fashion. ¡Ay, sos una genia! Vos las maquillas, yo las peino. ¡Ay, qué emoción! Pensar que Nico y Mora van a ser la primera pareja formada por nosotras. En agradecimiento, si tienen hijos mellizas, ...de van a tener que poner nuestros nombres. ¿Ya tengo que tener hijos? Todavía no, mora, dentro de unos años. Bueno, listo. ¿Ya estás listo? ¿Estás seguro de que Nico me va a ver? ¡Sí, seguro, morita, te va a ver! Pero esperemos que no se espante. ¿Qué estás mirando con tanta atención? Los boletines de los chicos. ¿Y cómo marchan? Bien, te diré que bastante bien. Lo que me preocupa un poco más, no sé, que a Mosca no se lo entregaron todavía. Y bueno, como él es mayor que sus compañeros, tal vez tengan un método diferente. Ya está grande, ¿eh? Sí, está grande. Es increíble cómo creció este último tiempo. Cuando nos queramos acordar ya va a ser un hombre. Hablando de hombres, qué amable que resultó el nuevo vecino, ¿verdad? Nos invitó a comer a Sol y a mí. ¿Y qué vais a hacer? No, le dije que no. Porque Alejo está peleado con él y yo no quiero tener problemas. ¿Cómo se habrá puesto cuando se lo contaste? Si tiene el mismo carácter que su hermano, Dios mío. No, ¿sabés qué no? Lo entendió perfectamente. Es súper comprensivo. No, nada que ver con Alejo. Alejo que no soporta que le digan que no a nada. Mira tú. Dos hermanos gemelos y un carácter tan distinto, ¿verdad? Es raro igual, porque a veces siento que son una misma persona. Pero después cuando estoy con Manuel, hasta... No sé, me olvido que tienen la misma cara. Mira tú. La misma cara y dos caracteres bien diferentes. Sí. Ay, ¿sabés qué? Cuando estaba con Manuel apareció Facundo. No sabés las cosas que le dijo. ¿Pero por qué? No, vení, tengo que firmar esto. ¿Me acompañas? ¿Te cuento la dirección? Sí, vamos. Vale, porque Facundo también tiene un carácter. ¿Ya podemos buscar? Sí, vamos, Ale. Cuidado, por ahí. Chicas, es re especial bajar con este tanto. Bueno, mira si todavía me quedo como la mano de nadie. Sí, pero no te lo saques. Porque Georgina dijo que una mujer más elegante es con tacos altos. No te lo saques. No te lo saques. No es que estoy ocupado. No tengo tiempo como para disfrazarme. No estoy disfrazada, nene. Pero ya sé, estúpida. ¡Soltame, tal! ¡Que gana, Nicolás! ¡Que gana, Nicolás! ¡Que gana, Nicolás! ¡Que gana, Nicolás! ¿Por qué me están peleando así? El clave de ustedes es un desastre, Georgina. Mirá la pareja que armaron. Pero no puede ser. Si por la ficha tiene los mismos gustos. Sí, el mismo gusto para grabarse trompadas. ¡Estúpido! Mirá lo que me hiciste. Te voy a matar. ¿Qué pasa, eh? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Mirá, me tiró todo. ¡Él me sueldo! ¿Qué decís, nena? Yo estaba acá tranquilo y miréste vos y hiciste tus payasadas. No, por tu culpa, Georgina, tuviste que hacer un papelón mentiroso. Y mirá, te vas a hacer un avión de verdad. Sí, que lo voy a hacer. A ver, ¿y cómo? Es que me lo enseñó mi papá. A ver, ¿y cuándo te lo enseñó? Es cierto, tu papá nunca vino acá. Es que mi papá me lo enseñó por carta. Ah, sí, ¿y dónde te las mandó? Porque acá nunca recibimos ninguna. Piojo, ¿no es cierto que Nicolás no tiene ningún papá? No sé, no sé. Sí, que tengo, sí, que tengo. Lo que pasa es que las cartas las tengo escondidas. A ver, ¿y dónde te las escondiste? Ahora voy a decir a todo el mundo que vos mentís, nene. ¿La señora Morán? Sí, soy yo. Siéntese, por favor. ¿Ella es la chica? Sí. Muy bien. Seré breve. Yo puedo hacer el documento idéntico al real. Pero tienen que saber dos cosas antes. ¿Cuáles? Primero, que es algo de mucho riesgo. Y además, les va a costar bastante dinero. ¿Y la segunda? Que si llegan a descubrirlo, pueden terminar las dos presas. ¿Están dispuestas a arriesgarse? Sí. ¿Se ha formado alguna parejita? Sí, Nico y Mora. Pero no funcionó. No tendríamos que trabajar con socios tan chicos. Todavía no están preparados para el amor. Para lo que no están preparados es para tanta ridiculez, nena. ¿Y llamados telefónicos recibieron? Todavía ninguno. Ay, ¿quién las va a llamar a estas, Mili? ¿Hola? Sí, este es el club de solitos y solitas. Hola. Nico invitó a Marquitos a jugar. Sí, papá. ¿Te enteraste de la novedad? No, ¿cuál es? El club de solitos y solitas. Las chicas no saben lo que dicen. Sí, que tengo un papá. 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 No más, soy muy chiquito, te necesito, papá, querido, ¿dónde estás? Yo soy tu hijo, al que dejaste, abandonado sin importar. Si tuve miedo, si tuve frío, si fui querido, ¿dónde estás? Me hubiera gustado, ponerme a tu lado, entrar en la cancha y patear hoy. Estudiá, mosca, dale. Ay, no, no doy más, Guillermo. Pero falta todavía estudiar. Pero tengo hambre, vamos a comer algo en la cocina, ¿sí? Un poco nada más. Vámonos. Bueno, chicas, ahora vamos a saber si Nico tiene un papá de verdad o no. ¡A buscar las cartas! No, 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 no. ¿Cartas? Chicas, mira lo que encontré. Son boletines de los chicos. ¡Van a jugar a la maestra! Nadia, no buscamos boletines. Buscamos cartas. ¡Pero ya le he volvido todo y estas cartitas no están! Es verdad. Para mí que Nico nunca recibió ninguna carta. ¿Vieron, chicas? Yo tengo razón. Nico es un mentiroso. ¿Pensaste qué vas a hacer con tu boletín? No, todavía no. Pero por ahora lo escondí en la caja los boletines viejos. ¿Qué es esto, Lucía? Impresionante. Chicos, ¿por qué no se van a comer otro lado? ¿Y vos por qué no te vas a hacer eso que estás haciendo otro lado? Esta es la cocina y es para comer. Intentalo. ¡Achá! No, Lucía, no tenés que agarrar pedazos tan grandes. Tenés que agarrar poquito, ¿ves? Así. Queda mucho más fino, ¿no? ¿Por qué no dejás de llenarle el cerebro con esas pavadas? Vos comés todo lo que vos quieras. Mientras no te comas el dedo, está todo bien, ¿eh? Sí, Erronia, ¿me alcanzás la mayonesa? Gracias. Mosca, ¿vos te sentís bien? Mirá que mucha mayonesa te puede hacer mal. Ay, Delfina, pero si estoy bárbaro. Además, un poco de comida no le hace mal a nadie. Chicos, chicos, tengo algo muy importante para decírselos. ¿Qué cosa? Que Nico es muy mentiroso. Es cierto, dice que tiene un papá que le escribe cartas y no tiene ninguna. Nico, decí la verdad, que vos no tenés ningún papá. Bueno, señora, espero su llamado. Muy bien. Adiós. Adiós. Carmen, esto es una locura. Yo no pienso meterme algo tan peligroso. Pero yo sí. Y vos me vas a acompañar. ¿Lo escuchó lo que dijo ese hombre? Con el documento no alcanza. La persona a la que se lo entreguimos tiene que estar segura de que yo soy milagro. Ay, tranquila, Carolinita. Al abogado lo vamos a convencer. Lo primero es ir al hogar y buscar la carpeta con los antecedentes de Miri. No se nos puede escapar ningún detalle. Mientras vos te acercás a Miri, yo robo la carpeta. Yo voy a acercarme a Miri. No, no pienso si soy ni loca. Mirá, querida, lo que vos quieras o pienses no tiene ninguna importancia. Porque acá se hace lo que yo digo. Y si yo digo que te vas a acercar a Miri, te vas a acercar a Miri. ¿Qué está diciendo? Es una mentira. No, nene. Es verdad. Estuvimos buscando con ellas. Y lo único que encontramos fue una foto. Ustedes revisaron mi cuarto. Pará, Nico. Pará. Entonces que reconozca la verdad. Yo no voy a reconocer nada. Ah, no. A ver, levante la mano, lo que el que que Nico no tiene un papá. Dale, chicos. Digan la verdad. Nico, tenés que aceptarlo. Nosotros somos huérfanos. Sí, que tengo. Sí, que tengo. Escucha, pato. Lobo solitario. Alto. Pelo castaño. Jugador de básquet. Colección aletitas de gaseosa. Buen alumno. ¿Quiere ponerse de novio? El hombre ideal. Y tiene 14 años. ¿Ves? Esta es la edad con la que tenemos que trabajar. Las chicas solo quieren estar de novias. No juegan con nosotros, parecen tontas. Se miran al espejo, le hacen ojitos. Le conden sus muñecas y hablan de chicos. Los chicos solo quieren ponerte un beso. ¡Oh, oh, oh! Conta a veces a todos que te lo dieron. Tomaste una cerveza escondida. Que traerá un cine a ver, prohibida. La edad del pavo. ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! Hacemos siempre todo al revés. Nos falta algo, no solo un poco. Solo queremos saberlo todo. ¡Hell! Mi cuerpo cambia. ¡Hell! Decide golpe. ¡Hell! Me siento grande. ¡Hell! 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 Las chicas solo quieren estar de novias. Los chicos solo quieren ponerte un beso. El golpe todo es nuevo, miras distinto. Y te encontras diciendo que necesito. La edad del pavo. ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! Hacemos siempre todo al revés. Nos falta algo, no solo un poco. Solo queremos saberlo todo. ¡Hell! Mi cuerpo cambia. ¡Hell! Decide golpe. ¡Hell! Me siento grande. ¡Hell! 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 Y si mejor separo esta ficha para mí. Algún día voy a crecer. No, Sorcina. No tenés que confundir el trabajo con la vida privada. No. ¡Chao, chicas! ¡No! ¡Delfina! Vení un minuto. ¿Vos no conocés a una chica alta así como vos? No, la más alta de mi división soy yo. Bueno, Bárbaro, ¿no querés conocer a un chico alto como vos? No, gracias. ¡Uy! ¡Qué broma! Si no le damos hoy mismo un teléfono al Lobo Solitario, lo vamos a perder como cliente. Y yo le dije que le iba a llamar hoy. Y lo voy a llamar. ¡Esperá! ¿Y qué le vas a decir? ¿Que no conseguimos nada? ¡Jamás! El club Solitos y Solitas nunca falla. Le voy a dar el teléfono de Delfina. ¿Estás segura? Hace varios días que trato de escribir y no me sale nada. Es por Gaby, ¿no? Mili, yo entiendo que vos a Gaby la querés mucho. Pero decime la verdad. ¿No es mejor estar sin ver a Carolina? Estar sin ella es mejor para vos, Mili. Y vos, Jimena, ¿es verdad que renunciaste al teatro? Sí. Sí. Y no pienso volver. Después de cómo me trató Matías y cómo me fue la obra. ¿Pero no te dan ganas de ir? No. No, no, ni ahí. Vamos, Jimena, ¿estás segura? ¿La verdad? Sí. Pero no puedo. ¡No saben, chica! ¡Le descubrimos a Nico! ¿Cómo que lo descubrieron? Claro, ¿vieron que él antes decía que tenía un papá? ¡Pero es mentira! ¡Él no tiene! Y le dijimos todo en la cara. ¿Cómo que se le dijeron en la cara? ¡Chicas, son unas brujas! Indico cómo está ahora. ¿Seguimos jugando, chicas? Dale. ¿A qué jugamos? ¡Algámen esto! ¡Algámen esto! Hola. Hola. Ah, ¿cómo os quería hablar? ¿De qué? Quería decirte quién soy. No, pero yo ya sé quién sos. ¿Vos sos el médico de droga? Sí, pero yo soy el exnovio de Belén. Ah, bueno. Qué bien. Como vos sos el novio nuevo, me parece que podíamos hablar de hombre a hombre. Perdón, ¿que yo soy qué? Mire, doctor, me parece que está equivocado. Belén y yo no... Bueno, yo no quiero escuchar explicaciones, ni excusas, ni nada. Pero es que no entiendo por qué... Porque no, no, no... ¿A qué viene este planteo? Yo no entiendo. Belén es una persona muy especial. Así que yo te voy a decir una sola cosa. Ojo con lo que haces. Mire, sigo sin entender. Ella y yo somos buenos vecinos y nos gusta compartir la música. Bueno, escúchame, músico. Si las llegás a hacer sufrir, te las vas a tener que ver conmigo. ¿Está claro? Bueno, ustedes son las maestras y yo soy la directora. Estos son los boletines de los alumnos. A corregirlos. También le ponemos el sellito del cole. Sí, a ver. Este pasó daño, miren. Chicas. Y este también. Me enteré de lo que le hicieron a Nico y quiero hablar con ustedes. Belén. Nico es un mentiroso. El tema de Nico y de su papá es un tema personal y ustedes no tienen por qué meterse. ¿Qué están haciendo? Estamos firmando los boletines viejos de los chicos y le pusimos sellitos. Nadia, ¿me puedes dar eso, por favor? Ya mismo. Este boletín no es viejo. ¿De dónde lo sacaron? Del cuarto de los varones. Chicas, ¿por qué tocan todo? ¿Por qué todo el tiempo tienen que tocar todo, agarrar todas las cosas? ¿No puede ser? No, no, Belén. A ese no le pusimos sellitos, ¿eh? No. No. No, este tiene algo mucho peor que un sellito. Guarden todo. Guarden todo ya. ¡Pero ya! ¿Mosca? ¿Qué pasa, Belén? No sé, ¿no tenés nada para decirme? Mirá que tengo tiempo, si querés hablamos. Ya sé, me querés dar manija con esto de los análisis que no quieres ser Facundo, ¿no? Quédate tranquila. Mañana los hacemos con Guille. ¿Mosca? Quédate tranquila, Belén, te lo prometo. Pato, tenemos que conseguir, urgente, más socios. ¿Más? ¿Será un candidato? Preparar el papelito, por favor. No. Hola. No, no, no. Hola. Son dos. Y candidatas. Una sirve para ser de novia de Drácula y la otra de Frankenstein. Buenas, ¿eh? Hola. ¿Qué le pasa, Carmen? La veo cambiada. Antes estaba media loca. Ahora está loca de todo. Chicas, por favor, ¿alguna de ustedes me podría ir a buscar a Belén? Carmen, ¿cómo está? Hola, Carmen. ¿Cómo estás, Belén? Bien. Se la ve distinta. Bien. No, pero bien. Y bueno, alguna vez hay que uno no hace, ¿no? Belén, quería pedirte un favor. Yo podría fijarme en los papeles de la época en que ejercía mi tutoría aquí. Porque lo necesito para la jubilación, ¿no? Tengo que sacar unas fechas. Si me permitís pasar a la dirección. Bueno, yo... Sí, sí, la acompaño. No, 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 no hace falta. No, no te quiero hacer perdida de ninguna manera, ¿no? No, para mí no es una pérdida de tiempo. Al contrario, la acompaño. No, me acompaño. Hola, chicas. ¿Qué papel es necesita, Carmen? Mirá, son unos documentos del juzgado donde figuran las fechas de mi trabajo aquí. Esperá, esperá. Deben estar... No, está acá. No, no. No, acá están los datos de los chicos. No, los papeles del juzgado los tengo acá, en esta carpeta. Sí. ¿Podés ir mientras yo reviso? No, prefiero quedarme. ¿Cómo están, chicas? Hasta que llegaste vos y estemos bien. Jimena. Bueno, me alegra que estén bien, porque yo lo de Gaby la estoy pasando bárbaro. Mille y Paul seguro que la pasan mucho mejor que vos. Jimena. Gaby, ¿cómo está? Muy bien. Está re feliz. Hasta ahora me salió con que quiere que vayamos juntas a Europa. Yo le dije que no, que era una locura, pero bueno, ella insiste. La verdad que me alegro que estén bien. Caro, escondete. A ver si son de la perrera. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás Belén? ¿Todavía no encontrás papeles? No, pero seguro que están acá, sí. ¿Y Belén? ¿Te está buscando en la sala el vecino ese que tiene la cara igual que Alejo? Dice que quiere hablar con vos. Dice que quiere hablar con vos. Hola. ¿Cómo estás Belén? Gracias. ¿Qué bien? Eh... ¿Belén, puedo hablar un segundito con vos? A solas. Ah. Sí. Chicas, ¿pueden ir un segundito a la cocina? ¿Sí? ¿Pasa? Acá. Con permiso. Hola. Hola. ¿Te escucha? Sí. Eh... No sé cómo empezar. Eh... Belén... Mirá, yo entiendo que lo que vos hiciste lo hiciste para darle ceros a tu ex novio y todo eso, ¿no? Pero, no, lo único que te quería pedir es que la próxima vez me avises. ¿No? A ver, no entiendo por qué. ¿Qué te tengo que avisar? Nada. Eso que le dijiste a Facundo que vos y yo estábamos de noves. ¿Qué? Sí. Eh... O sea, yo no tengo ningún problema, de verdad. No. Lo que pasa es que no quiero tener problemas con nadie, ¿no? No, pero... No, yo te juro que no le dije eso. No, no te avergüences. Está todo bien. No. Yo entiendo que en el noviazgo todo vale y en las relaciones esas de amor todo vale. No, pero es que yo no dije nada. No, no... No entiendo. ¿Vos estás seguro que Facundo te dijo eso? Sí. Sí, bueno, me dijo eso y que... Y que si te hacía algo a vos me lo hacía ver con él. ¡Pase! ¿Qué pasa? Pasa que no puedo creer cómo hiciste una cosa así. ¿Qué hice? De Manuel te estoy hablando, Facundo. ¿Cómo fuiste capaz? Manuel. ¿Qué fue y te lo contó? ¿Con qué derecho te metes en mi vida y haces una cosa así? Bueno, está bien, sí, estuve mal, pero vos también estuviste mal. Belén, ¿cómo no me contaste nada? Facundo, a ver, ¿quién te dijo que éramos novios? ¿Quién? Sol me lo dijo. ¿Lo vas a negar? ¡Claro que te lo voy a negar! No sé qué te habrá dicho Sol, pero no es verdad. Lo que sí es verdad es que no quiero que vuelvas a aventarte en mi vida. ¿Me escuchaste? ¡Belena, reman! Tan tranquila que parecía. La verdad que nunca me imaginé que tenía ese carácter. Horrible. Al fin se rompió la armonía. Belén, ¿qué nos querés decir? Quiero hablar con ustedes. ¿Ahora qué rompimos? No, no rompieron nada, no es eso. ¿Estás enojada? Sí, estoy enojada. No entiendo por qué eligen vivir en la mentira cuando acá tienen toda la libertad para decir la verdad. ¿De qué hablas, Belén? Sol sabe muy bien de qué hablo, ¿o no? ¿Acaso no mentiste diciendo que Manuel y yo éramos novios? Sí, Belén, perdoname. Lo que pasa es que lo hice para darle bronca a Dieguito. Él me molesta todo el tiempo. A mí no me interesa. Estuviste mal. Y vos también, Mosca. Pero si yo no sabía nada de Manuel. Estoy hablando de tu boletín. Belén, pero cómo... ¿Cómo me enteré? No importa. Perdóname, Belén, yo te lo iba a decir cuando levantara las notas. Sí, pero no es así. No es así como pretendo educarlos. ¿Acaso es un tararo? Basta. Basta, porque tampoco quiero que se insulten y se reprochen cosas entre ustedes. Belén, vos nos retás a nosotras y a Nicolás que sos mentiroso. Yo no sé si Nicolás tiene un papá, si existe o no existe. Así que no lo voy a acusar de mentiroso. Mentir es cambiar la verdad para beneficio propio. ¿Ustedes lo entienden? Yo quiero que lo entiendan. Es escaparle a los problemas. Y es peor, porque los problemas se vuelven más grandes. Pero, Belén, yo no quería preocuparte. ¿No? ¿No querías preocuparme? A lo mejor te faltó el valor. Hay que tener mucho valor para decir la verdad. Chicos, me voy a acostar porque me siento mal. Belén, necesito hablar con vos. Es sobre mosca. Por favor, ¿podría salir un minuto? Chicos, salgo un minuto. No puede ser. Mosca sigue mintiendo. ¿Qué pasa con mosca? Bueno, yo le juré que no iba a decir nada. Más mentiras no, que es del boletín, ¿no? No. Es sobre su salud. Ayer mosca se descompuso acá afuera. ¿Cómo? Mosca, no te hagas más, el enfermo. Belén ya no está. Belén no lo retó, porque mentimos y vos la seguís. ¡Ay, mosca! Sos un tarado. No sé qué jueguito estás jugando. No, chicos, en serio, se siente mal. Loroña, vos recaíste. Ya es una broma de todo esto. ¿Qué te pasa? Ay, mosca, ¿sabías que sos un payaso? ¿Mosca? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que le pasa, Belén? Que lo que le dijiste le entró por uno y él y le salió por el otro. Está mintiendo. ¿Quién me la pasa? Chicos, nunca me está mintiendo. Está mal, en serio. Por favor, llamen a Facundo. Belén, por favor, me abrázame. Me da vuelta todo, Belén, por favor. ¡Llamen a Facundo! ¡Belén! Hay algo en vos que se me parece La esperanza que crece y crece Es sentir que al terminar Todo vuelve a comenzar Y el rayito de luz está Con el dialito para soñar Y a las penitas no dejes entrar Cantemos juntas esta canción Que se llene de ilusión Tu corazón ¡Llamen a Facundo! ¡Llamen a Semper d Gold! ¡Llamen a Cucox si Chau! ¡Llamen a Action! Gracias.